Ya. A ver, ¿qué nombre le vas a poner tú? Ay, ¿qué le vas a poner tú? Ay, ¿qué le vas a poner tú? Ay, ¿qué le vas a poner tú? El mismo nombre, ¿no? Juan segundo. Ya es que fue a sonar con Pierita, no con Matío. Con Pierita, claro. ¡Ay, claro! Con una carita, disminuó. con cuidado de alcanzar bueno, se queda todo lo mejor y a la vez me quedo muy orgulloso el hecho de que nos hayan elegido para coordinar el techo y que más respuestas más por el aprecio que nos tenemos mucho menos ya no voy a visitar el nombre de Juan Bautista y que sigan los textos ¡Gracias! 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 Vámonos ¡Gracias por estar aquí andando en pueblo! ¡Felicitaciones! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!